Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros diputadas y diputados. La revocación o ratificación de mandato constituye un ejercicio que fomenta la gobernabilidad y la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Ejemplo de ello es el ejercicio de participación llevado a cabo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En el 2008, el entonces diputado local, Enrique Alfaro Ramírez, presentó una iniciativa, incorporar la figura de la revocación de mandato a la legislación local del Estado de Jalisco. Posteriormente, en el 2011, cuando fungía como alcalde de Tlajomulco, realizó la primera consulta de revocación de mandato en este municipio. En aquel ejercicio, Enrique Alfaro obtuvo una votación favorable del 95.2%, pues de las 17.951 personas que participaron, 17.087 aprobaron su gestión y solo 539 no lo hicieron. Dicho de otro modo, solo el 3% estuvo de acuerdo con su gestión como alcalde y el 1.8% decidió anular su voto. En el 2014, otro representante del Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, cuando era alcalde de Tlajomulco, también se sometió a la revocación de mandato. En este ejercicio participaron 20.524 habitantes y se instalaron 99 centros de votación. En este municipio, en esta ocasión, 18.705 ciudadanas y ciudadanos votaron a favor de la continuidad de Ismael del Toro como alcalde. Con esto, queda claro que la lucha de Movimiento Ciudadano por la revocación de mandato como derecho de las y los ciudadanos se ha dado desde hace más de una década. Compañeras y compañeros, les invito a que impulsemos este derecho, pero también los invito a que lo hagamos de la manera más adecuada. Y quiero decirles algo, me siento orgullosa de ser de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pionero del Movimiento Ciudadano, donde hemos hecho todo lo posible por ayudar al más necesitado. Y quiero decirles algo, me siento tan orgullosa de haber participado en este ejercicio, ¿y saben por qué? Porque se siente uno con su frente muy alta cuando un presidente se somete a una revocación de mandato y es aceptado por la gente, por el ciudadano, por el que nos dio la confianza. Por eso nos sentimos orgullosos de haber ejercido este derecho y de que nuestro gobernador, hoy actual gobernador Enrique Alfaro, se sometió y fueron tres veces las que se sometieron a revocación de mandato en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Quiero también decirles esto, muchachos. Diputadas y diputados, analicemos por favor todo esto. Quiero pedirles de favor y con educación y con el corazón en la mano, como lo debo de hacer como ciudadana. Quiero decirles que analicemos este derecho. ¿Saben por qué? Porque si el presidente Andrés Manuel López Obrador se somete a una revocación, ustedes van a estar orgullosos de que volvió a ganar la revocación de mandato, como hoy estoy yo. Eso se los aseguro de corazón, diputados y diputadas. Ejercan ese derecho para su presidente. Yo les quiero comentar también que sí estamos contentos con el apoyo que el presidente le ha dado a nuestros adultos mayores, a los discapacitados y las becas y todos los programas que han surgido. Pero quiero también que por favor analicemos que se quitó el Seguro Popular, donde a nuestros adultos mayores se les da su insulina para aplicársela porque son diabéticos. A los hipertensos se les daba su medicamento regalado porque son hipertensos. A todos los niños y niñas con cáncer, que también les ayudaban mucho, todo eso se quitó. Y es una lástima ver y vivir. A ver, con respeto, yo vengo de padres campesinos, muy humildes, pero con mucho respeto. ¿Por qué? Porque emané valores, emané valores y emané respeto y humildad y justicia. Y por lo mismo los exhorto a que vean todo esto que nos hace falta por todo nuestro país, no nada más por Jalisco, por todo nuestro país. México nos necesita, pero con este ejercicio más, más, les aseguro que más vamos a brillar como diputados con un trabajo que hagamos de esto porque vamos a ayudar a los adultos mayores, a los discapacitados, a los niños, que se les ha quitado todo el apoyo porque su pensión que reciben lo gastan en medicamentos y eso no se vale. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.